ahora si estoy grabando bro gracias entonces salimos por acá por donde íbamos no 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 ¡Gracias! 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 ¡Es el frío! Me asombra mucho estas personas que van en su bicicleta ¡Gracias! 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 Vean de aquel lado es puro voladero es puro voladero ¡Gracias! 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 estas curvas están muy pronunciadas obviamente uno cuando no conoce la ruta debe tomar muchas precauciones desde aceite manchas cualquier cualquier tipo de cosa extraña que uno tope por ahí debes de tener mucho cuidado en este caso aquí se ve que el asfalto está mojado obviamente la llanta no se va a adherir tanto pero vean nada más que hermosura sinceramente jamás había venido de este lado y la verdad es que uno se conecta con la naturaleza tanto que simplemente lo disfrutas es increíble es increíble no hay forma de explicarlo tienes que vivirlo una cosa es manejar auto e ir a carretera otra cosa es disfrutar esto lo que tanto nos apasiona y i'm gonna bust a move 3 james 33 chains 33 3 james 3 james 3 james 3 james ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, tengo mojada hasta el culo! ¡Pero qué pinche mojada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!